Automóviles de millas bajas y precios bajísimos de un solo dueño no son fáciles de encontrar. Robinson Ford los tiene para ti. Expedition 2005, 11,988 dólares. Expedition 2002, 10,988 dólares. Es únicamente en Robinson Ford, abierto los 7 días de la semana. Oye, ¿para qué son los amigos? Si el portaplaca es de tu auto, lo dice Robinson Ford, tal vez pagaste más. ¡Robinson Ford!